las principales informaciones, hablar de todo lo que ha acontecido en las últimas horas en nuestro país y el resto del mundo. Muy buenos días. Buenos días, Ana Mercy, buenos días amigos y amigas. Como a todos. Ya estamos mejorcitos ya. Ayer nos dijimos que tu ausencia se debió a que te sentías un poco indispuesta, porque eso puede ocurrir a cualquiera. Es casi normal que cualquier persona en un día se sienta indispuesta y se tome el día tranquilo, fuera del quehacer del trabajo. Pero nos alegra de que, bueno, sabíamos que estaba en convalescencia todavía por el COVID, pero todas esas son respuestas tardías de la problemática del COVID. El COVID te va alterando cosas que la gente debe entender y quizás no tomarlo tan a la ligera. Y produce cambios en el cuerpo. Es más, doctor, cosas de las que uno nunca ha tenido ni siquiera señal de padecimiento, el COVID la trae. Tú sabes que eso se ha planteado y no se le ha dado mucha importancia desde el punto de vista de salud. Y conozco varios casos en mi entorno y amigos. Por ejemplo, tengo un caso de un amigo que le dio COVID. Como a todo el mundo le ha dado COVID. Bueno, me dio COVID, pero superé el COVID. Pero al rato, como que siento que tengo problemas. Déjame ir al médico. Amigo, usted tiene los pulmones muy afectados. Sí. Con una lesión. ¿Cómo? Sí, consecuencias del COVID. O sea, ya tiene un problema permanente generado por el COVID. El COVID desapareció, pero te dejó secuelas. Entonces, eso deja secuelas en el corazón, en los pulmones, en tu sistema inmunológico. O sea, te afecta. Entonces, ese detalle del post-COVID en salud al que le ha dado, usted tiene que ir al médico y averiguarse. El seguimiento que amerita todo el que ha padecido de COVID, sea leve, sea ya un poquito más grave. Sobre todo, la primera cepa, que fue la más agresiva y la que buscaba alojarse en los pulmones. Esa es la que más problemas ha generado. Esta última cepa, que se quede en la garganta, da como una gripe, no crea tantos efectos secundarios o posteriores. Sin embargo, sé de pacientes que sí le ha pasado. Bueno, conozco varios casos. Hay gente tranquila, muy bien, pasó el COVID en su casa, pero al final se da cuenta de que las secuelas fueron peor que el anuncio de tener o padecer COVID. Y efectos permanentes en tu salud, lesiones permanentes. De por sí, tengo conocidos que tienen un cansancio que no entienden. Eso es, eso es. Y tú dices, yo estoy agotada. ¿Por qué? Porque es parte de las secuelas del COVID. ¿Qué te afectó, que te da ese cansancio ahora? Te da ese cansancio. Claro. Sí, así es. Ojalá que podamos ponerle atención a eso, porque a veces entendemos que nos sentimos bien porque ya pasó el COVID. No, no, no. Pero no, de verdad que no es fácil. Hay gente que sufre más que otro y eso debemos atendernos más. Mira, Mara Mercy, lo que está, bueno, hay muchas noticias en el tapete, pero sin duda alguna que una muy importante es Fitur, que está en desarrollo. Entre Fitur y Punta Catalina. Ese es otro tema, ese es otro tema. Pero bueno, incluso está vinculado a Fitur, fíjate. Sí, sí, sí. Ahí voy. Porque una de las informaciones que se va a dar hoy, precisamente, que es bueno que tú pones eso para que no lo recuerde, es que ya se ha conseguido en las negociaciones de Fitur con nuestros bancos aquí, que están allá, los inversionistas y el esfuerzo del gobierno presentando el proyecto de Pedernales, van a comenzar en verano construcciones de hoteles fruto de las negociaciones. Ahí te doy una importancia de Fitur en la búsqueda de inversiones para el desarrollo en la República Dominicana. Yo creo que Fitur, en esta 43ª edición, ha sido una de las ferias en la que como país somos socios que más negocios, a medida que van pasando las horas, se anuncian. Fitur ha sido tan, pero tan importante esta vez, que Fitur no solamente tiene representación turística de la República Dominicana, ni de inversiones. O sea, ahí se ha ido a buscar y a concretar de todo. Pero que tú me, no termines la idea de que tú hablas de Punta Catalina. Sí, también me voy a poner. Porque posiblemente el fideicomiso tan... Tan sonado. Sí, que ha resultado tan crítico, posiblemente, tanto la planta que ya está en licitación, la nueva, como el propio fideicomiso de Punta Catalina, pudieran tener en las negociaciones y en la búsqueda de inversión algún tipo de respuesta y de contacto. Tengo entendido que ayer se habló de una nueva inversión para una planta en la República Dominicana. Claro, y ya está abierta la licitación. Y hay varias empresas que están licitando. Pero ese es un mercado de negociaciones. Todo el que quiere invertir en la República Dominicana, no solamente en turismo, sino en los proyectos que se acercan ahí, porque hay bancos que financian, están las autoridades nacionales. O sea, déjame ver que... Y además, el que quiere invertir tiene un abanico de oferta, ¿verdad?, para invertir en la República Dominicana. Sobre todo, hemos presentado, y estoy tan contenta, señores, de que las últimas informaciones de la República Dominicana a nivel local e internacional sean noticias positivas. Eso no quiere decir que no haya cosas lamentables que ver y que oír o que leer a nivel de los medios de comunicación. ¿Cuándo no? Pero que nosotros estemos tres o cuatro días en la palestra pública local e internacional con buenas informaciones para que cualquier gente se alegre. Y es lo que hay que proporcionar siempre, porque siempre habrá noticias negativas. O como anda la comunicación hoy, la tecnología, y la posverdad, y la prensa amarilla, etcétera, etcétera. Mira, una cosa que está pasando a propósito de eso en España ahora, los periodistas dominicanos que están allá se sorprenden, y su brallo se sorprenden, de que la prensa no tiene tan en primera plana y en como cobertura la importancia de Fitur en España. Teniendo España el problema de que por la pandemia, como todos los países, se le cayó el turismo. Entonces, este es un gran esfuerzo para volver a la normalidad. Es natural que la prensa destaque la presencia de los reyes de España dándole apoyo al turismo, que ellos también necesitan. No, la prensa lo que está es un chisme de que el marido de la infanta... Ay, sí, que le quitan los honores. Ay, usted... Que le pega cuernos. Pero él tiene todos sus rancos, pero el varón. Que estaba agarrado con la mano de una muchacha, que ella está viviendo en Suiza, que la prensa es rosa y amarilla y el... No, lo que pasa es que España, y eso no lo podemos negar a nivel periódico, el español vive de eso. Y esa vida de tú el que tienes rango, de tú el que tienes honores, de tú el que tienes... Eso es lo que más lleva. Ese hombre, es hombre, ese príncipe, esposo de esa mujer, es hombre. Tienen dos cabezas, pero siempre una es la que manda. Nadie le va a quitar los hombres. No es el primero que encuentra ese lío. Y ella está por Suiza y no quiere venir a España. No, porque ya... Entonces él está solo en España. Dolo, si usted deja una cosa sola. Además, hay cosas en el cuerpo que por naturaleza, cuando no han sido arregladas... A las mujeres sabemos de eso. Se gobiernan... Lo que te destaco es, fíjate tú, como la prensa en España está muy en el chisme este de los reyes y no le da como la dimensión a Fitur, necesitando a España reactivar su turismo. Sin embargo... Pero son las cosas de hoy en los medios de comunicación y las tendencias de la prensa. Doctor, mire, cuando vemos la realidad de... Y esto lo voy a hacer quizás no defendiendo a la República Dominicana, sino reconociendo que este mal no solamente es en nuestro país. Para usted mirar hacia arriba con una película, serie o documental, llámele como usted quiera, que tiene Netflix, te pone a reflexionar cómo anda el mundo. Un presidente que no se... En este caso es una mujer que está haciendo, para mí, la sátira de un presidente estadounidense. Es una mujer de presidenta... En la fusión de presidente que no se lleva de los expertos que tiene trabajando para un meteorito que va a chocar con la tierra. Con una fecha en específico. Una población que se burla de todo este proceso de anuncio, que no lo toma en serio, y al final tienen que buscar a una artista moderna, en un género extraño, para que ella le cante al mundo que hay que mirar arriba y estar pendiente a eso. O sea, es la realidad de todo el mundo, no es de la República Dominicana. No le estamos prestando atención a lo que es verdaderamente importante. Exacto. Esa es la conclusión. Fíjate, el mundo, porque es un problema también de información, y como la mayoría de la gente no conoce, ni sabe por qué está ocurriendo tal cosa, entonces tiende a confundirse. Claro, claro. Pero eso tiene una explicación. El mundo anda en un proceso de transición. La sociedad mundial. Porque hay una serie de elementos que están provocando las situaciones que vemos hoy. Tú dices, caramba, pero cuántos tsunamis y cómo los efectos naturales están siendo como más explosivos, más... Sí. Cambio climático. Los tornados en Florida, que usted no lo veía tan continuamente, últimamente... Se han dado siempre, pero ahora se hacen con mayor violencia, con mayor cantidad. ¿Por qué? Por el cambio climático que está generando todos esos efectos en la respuesta de la Tierra. Bueno, muchos problemas que tiene la humanidad, ¿sabe cuál fundamentalmente es la causa? La explosión poblacional. Y eso lo han dicho los científicos hace mucho rato. Dice, vamos creciendo en el mundo de manera exponencial con la población, y vamos a tener una serie de problemas. Porque a más gente, más demanda de empleo, de alimentación, de transporte, de salud, de educación, de vivienda, de etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo estamos viendo en las capitales de los principales países. Hace rato que los científicos dijeron, estamos creciendo así, ¿verdad? Y va a haber problemas. Pero además, la tendencia es que la gente abandone el campo y se concentre en las ciudades. Concentración urbana con tanta gente va a traer inseguridad, tapones, problemas, pandemias, contaminación más rápida, ta, 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 ta. Eso no es nuevo. Nos lo han advertido los científicos. Pero nadie se ha detenido como autoridad a hacer el análisis de cómo vamos a seguir hacia adelante sin que esto nos afecte. ¿Por qué se está planteando ahora y por qué tú ves que dice el COVID no lo mandaron para matar a media población del mundo? Porque, espérate, hay varios elementos. Eso tampoco es nuevo. Desde Malthus, que te lo dieron a ti, no sé en qué curso quedaba la teoría de Malthus. La teoría de Malthus. De que había que matar a la gente y provocar situaciones. También está la teoría del equilibrio natural. A veces recientemente hay un libro sobre eso. De que el propio sistema y la propia tierra provoca situaciones que mata gente. Es decir, los tsunamis, los terremotos, los ciclones, las pandemias, matan gente. Y eso ellos le llaman un equilibrio. Un equilibrio para el medio ambiente y para la tierra. Pero hay quienes plantean teorías de que hay que buscar la manera de eliminar gente. Las guerras matan a mucha gente. ¿Te das cuenta? Pero un problema esencial es el nivel de la población de hoy, que sigue creciendo. Aquí también se limpia. Sí, en todas partes. Va a salir de mucha gente. En todas partes, en todas partes. Pero bueno, eso ya son teorías más profundas. Pero ojalá que, hablando de una cosa, terminamos en otra. Que podamos ponerle atención a los fenómenos naturales. A lo que nos dicen los expertos, que tienen más conocimiento que nosotros. Y cada país tiene la suya. Claro. Eso de la población aquí, por ejemplo, ha crecido en la República Dominicana, ¿verdad? Pero no solamente en la República Dominicana. Nosotros tenemos otra población que estamos atendiendo y que nos está presionando. La haitiana, con todos sus problemas. Pero esa es una población muy poco atendida. Ah. Los dominicanos, que somos de campo, salimos a la ciudad a una mejor oportunidad, a encontrar el camino a la realización de los sueños personales que tiene todo el mundo. Y de eso yo tengo todas las teorías. Yo he vivido todo para llegar a donde yo he querido, porque como campesina, al fin, lo que yo quería dedicarme no lo podía hacer desde mi pueblo. ¿Usted quiere saber lo que está pasando con el campo dominicano? Que aquí no hay una sola autoridad, pero mucho menos ningún partido de oposición que se haya puesto en el interés de hacer el estudio. Que esos campos bonitos, preciosos, bellos, únicos de la República Dominicana, que tenemos en todo el territorio nacional, están vacíos, ocupados por haitianos. Bueno, sí. Están vacíos de dominicanos ocupando nuestro espacio los haitianos. Ese fenómeno está ocurriendo en muchas partes del mundo. Pero en el caso dominicano, por la falta de políticas públicas que vean eso y traten de resolver, la gente viene de los pequeños poblados rurales a las ciudades, pero eso los ocupan entonces cuando abandonan los haitianos. En diciembre a mí me tocó la experiencia de estar en una zona del Ceibo. Todo el mundo sabe que el Ceibo es un pueblo más en mi vida. Lo quiero muchísimo y tengo muchas personas ahí a las que le he tomado cariño. Y me invitaron a una finca de una regidora y su esposo. Nos trataron chulísimo, hicimos un zancocho, compartí con mucha gente. Pero llegar a la zona era un poco incómodo. Señores, nosotros no encontramos un dominicano a quien preguntarle nada. A haitianos todos. Todo era haitiano. Y para cerrar, porque tenemos que irnos ya a una pausa, se supone que frente a eso que tú estás planteando, a esa soledad de esa zona fronteriza que necesita apoyo para su crecimiento, su desarrollo y que no vengan para acá y se la dejen a los haitianos. Se supone que en el presupuesto de este año tiene que haber grandes recursos para invertir allá. ¿Tú tienes la información? ¿Le redujeron el presupuesto a Elías Piña y a toda esa comunidad de fronteriza? Pero el otro día yo me quejaba en mi casa de eso y uno de mis hijos me dijo que Elías Piña lo estaban vendiendo en una página que venden cosas aquí. Entonces, ¿tenemos la visión correcta del desarrollo y del problema fronterizo y de Haití? No, doctor, cuando usted ve que en este país se atreven a hacer un anuncio y dice que vendo a Elías Piña con 4 mil, que ellos cuántos habitantes, relajo, chercha o no. La patria comienza por ahí, no por Santo Domingo. No, por Santo Domingo. Adelante, señor director.